El vato que se llama Manolo Padrino, pues échame una mano El Manolo Uy, ¿por qué tan serio el Manolín? Oye, este es esposo de Manuela, la que estaba embarazada, ¿no? A ver si se hace cargo Juguito ¿Qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores Manolos Maridos de Manuela, la embarazada De la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Y recuerda que si no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación Cada que saque un nuevo video Juguillos, se dan cuenta como en este canal hasta construimos multiversos con los memes Una joya Vámonos con los memingos Soy feo, papá Como crudo en lunes, mijo No mames, está bien bonita esa película Como crudo en lunes, ¿pero cómo vas a andar crudo un lunes? No te mames, tú también Que no sepan si vas o viene Güey ¿Saben qué? Está chido que cuando un hombre encuentra a otro hombre con la misma ropa Hasta sonríen y es a huevo, güey Porque identificas que el otro también trae buen gusto, güey No como las morras que se ponen todas crazies Tu amigo que se llama Leonardo Su carita, güey No mames, este güey tiene la misma cantidad de pelo que yo, güey Itálicas, ya saben dónde No mames Su casquito, güey No mames, tú ultra verga su lanchita, güey Se maman bien recio Cuando eres el único que no trae truco en la peda Truco, güey El dealer Traigo de la que hizo caminar al Steve Kenarvan A la madre Ha de estar bien poderosa, güey Despierta, princesa Ya está listo tu desayuno Ufas, güey Amor del bueno Háblame sucio Humíllame Hazme sentir mal Tu papá nunca te quiso Ah, no mames, vato No mames Me traje a la escuela un chayote Pensando que era una pera Un saludo a mis excompañeras de secundaria Que están forrando cuadernos en estos momentos Y un saludo a mis excompañeros que tuvieron hijos y se hicieron bien, güey Están bien Mi marihuana favorito ¿Qué pedo esos minions, güey? Oye, ¿ya vieron? El minion morado, güey No mames No lo había visto, güey El minion morado, no mames Apenas se alcanza a ver el culero, güey No mames Está bien bonito, güey Soñé contigo ¿Y qué soñaste? Ya no me acuerdo El minion morado todavía lo traigo No mames Qué rico vacachá, güey El vacardashan Jefa Siempre sí quiero estudiar Ni pedo, güey Ahora te toca a ti pagarte la escuela Mi vecina viendo cómo me doy unos pipazos en el patio Igual te pones bien locote, jubiño, ¿verdad? Si ves que va a llover y tienes ropa tendida Yo voy y te la meto toda, mi amor Chiquitita, cosita deli El Santa Fe Clan Subtrencito No mames Esto, güey Estos memes, güey Creo que de inicios del 2020 No mames Uno con el calzón agujerado Y los del jale pidiendo 100 varos Para el pastel de la morra de recursos humanos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegarás con churros Con mil churros Para mí No mames Mira, y aparte la señora de atrás Qué bonito va durmiendo, güey Qué pinche elegancia, güey Qué ricos churros, por cierto Es de mi agrado recordarte Que tus compañeros de trabajo No son tus amigos Y que esa empresa No es tu familia ¿Acaso eres una mezcla De fósforo, herbio, hierro Carbono y tántalo? Porque eres perfecta Mames Ya se extrañaban las clases Yo creí que no se hacía esto, güey Pero era muy culero Que te lo hicieran en la secundaria Tu sobrino te debe querer mucho Mi sobrino Tía Ana Cada vez hay menos gente dispuesta a echar cheve en lunes Toda la semana trajeron a los morrillos bien mugrosos Y ahorita sí, mucha foto Paracetamol Tus mensajes Uno cada ocho horas A la madre Cuando habíamos dicho Que solo caguá más tranqui ¿Qué hacemos en el punto? Ya fue mucho contacto, cero Ya discúlpate No mames Señor, tu siervo ocupa una silberada Para llevar a las ovejas a la iglesia Mi mamá Pobre de mi niño Se la pasa estudiando Yo en la cantina Reflexionando sobre la vida El cliente gritando ¿Quién atiende? Yo No, güey No hay nada peor que dejar acá Tirar el topo a medias, güey Se siente horrible Yo a medianoche En mi momento más esquizofrénico Tony Montana Viendo cómo se pasan La bolsita de 100 entre 7 Güey Ni pa'l llegue, güey Ahorita no, carnal Andan los guachos rondando Y yo Bien erizo Cuando acepto El fan destacado De una página Que ni conocía Cuando estás en tu trabajo Solo con dos horas De sueño Cuando el chalán Me dice Que en sus tiempos libres Rapea ¿Cuántos artistas No hay allá afuera, güey? Yo Una mamá soltera Vamos por un café Y un coitito rico Yo invito Pinche forma de decirle, güey Ya no usen eufemismos, güey O sea Si me dolió que dejáramos de hablar Pero ¿sabes qué me duele más? La espalda Gracias a Dios Ya no me ha dolido Oye ¿A qué vas al mar Si no te metes a la playa? Yo Ya no tengo nada Que empeñar Garín No mames Pero qué guapa Ja ja Gracias Neta Te quiero conocer más Te me hiciste bastante atractiva Ja ja Gracias Mañana ¿qué harás? Ja ja Gracias No, güey Mi unboxing favorito Es cuando te hago el calzón pa' un lado, mi amor Seremos raperos para siempre Se casó Consiguió plaza de maestro Lo anexaron Se volvió loco Lo funaron Llorando por una Pero durmiendo con otra Ya pásate, ridícula Ja 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 No dejes que te dé el sol, mi amor Vente Pepe a los 41 años Tu amigo de 20 a los 10 minutos de partido Cuando el super outfit que planee Está en la ropa sucia Esta canción me hace daño Súbele No mames Mi móvil Queda poco espacio Yo Me borro todas las aplicaciones Mi móvil Viene ahí, rey Pero queda poco espacio Como chingas Me dieron ganas de regresar a la escuela Yo ni así, güey Ja 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 La verdad, güey Ja 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 Ya no Gracias La lucha es conmigo mismo A ustedes ni los veo Mames Y Estoy en la edad en la que si veo una silla por ahí Me siento Yo llorando con la película de Hachi Mi perro en el patio Cuando el bro dice algo tan real Que solamente queda darle la mano Yo y los que disfrutamos de ir a un bar culero con temática de rock nacional con cubetazo de 150 baros Se ponen chidos, güey Tengo más marcadas las ojeras que el abdomen Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!